y Damon con Luis Francisco Rodríguez está cómodo en la punta Zaporo corre en el segundo en el tercero blanco uno porque Damon de punta a punta en la primera carrera del programa viene galopando y cómodo y ya luce insuperable Damon para el segundo blanco uno por fuera domina Damon, blanco uno para el segundo ganó Damon, segundo su compañero blanco uno en el tercero son Chimpar en el cuarto Zaporo en el último Indio Alasán y muy lejos la yegua New Dream fuera de carrera corre la yegua con beta cuando entra en la recta final con Bengala sola en el primer puesto en el segundo está corriendo Tía Lucrecia en el tercero avanza Gistain porque la yegua Bengala se muestra dura de vencer cuando restan 100 metros Tía Lucrecia corre en el segundo pero no lo duden les gana Bengala la segunda del programa el 3 Bengala ganó Bengala 5 cuerpos en el segundo la yegua Tía Lucrecia luego a Tenience el ejemplar Gistain New Dream cuando gira en la última curva con Ozoloki adelante pero Solitary Champion por el centro de la pista viene a la parte el puntero Ozoloki que se resiste dominando Ozoloki el de Subeneli y Solitary Champion a la carga por fuera dominando Ozoloki insiste Solitary Champion contra Ozoloki pero no lo duden les gana Ozoloki ganó Ozoloki número 3 segundo arriba el caballo Solitary Champion el de Subeneli en el tercero imprevista cuando entran en la recta final otra que mejora mucho es Rumba Pasa Rumba Pasa por el centro de la pista se viene a dominar la competencia la de Deli corre en el segundo ataca por la parte central de la pista la llego a Lady Vique pero Rumba Pasa está dominando la cuarta del programa acelera y toma ventaja de dos cuerpos en el primer lugar Lady Vique a la carga por fuera contra Rumba Pasa pero no lo duden les gana Rumba Pasa ganó Rumba Pasa número 4 en el segundo Lady Vique en el tercero la de Deli en el cuarto Yurixville luego Bifelicia Princesa Inés arriba en el último lugar Ronca está dominando la competencia entró en la recta con más de 8 cuerpos de ventaja en la punta en el segundo viene atacando ahora por el centro el caballo Texan Bray Texan Bray contra Ronca que se paró por completo el caballo Ronca y ya Texan Bray viene dando cuenta del puntero y pasó a dominar la primera válida para el 5 y 6 poder Pasa en el segundo adelante el 6 Texan Bray asegurando la victoria en la primera válida para el 5 y 6 Nacional ganó Texan Bray en el segundo poder Pasa en el tercero el caballo Aductor cuarto Chucho Blanco luego Ronca Mister Tacón y el caballo Dick Tray era cuando enderezaron en la recta final está dominando Naibo a la carrera sin embargo Máncora sigue insistiendo por dentro contra la yegua Naibo Máncora viene tratando de alcanzar a la yegua Naibo Nube Viajera viene para el tercero se resiste Naibo por fuera insiste Máncora por dentro en el tercero Nube Viajera está dominando Naibo por dentro la yegua Máncora tremendo final en la segunda válida pasó Máncora la yegua Máncora a dominar la carrera en el segundo Naibo ganó Máncora en el segundo Naibo tercero Nube Viajera en el cuarto Fiorella Bill luego Reina de Reinas con Victory Lawyer más atrás Acustán llegó Máncora la yegua Faustina Bill Indianativa permanece en el segundo a seis cuerpos en el tercero Andala llegó a Honey Dancer adelante Faustina Bill el número tres sigue dominando la carrera y tomando más ventaja en la punta con Carlos David Lugo de punta a punta les gana el ejemplar Faustina Bill Indianativa para el segundo adelante el tres Faustina Bill asegurando la victoria muy fácil les gana la carrera ganó el tres Faustina Bill en el segundo Indianativa tercero Honey Dancer cuarto Royal Slato en el quinto Sonsonville sexto y último llegó el uno Guinness Bill Faustina Bill ganó la tercera válida para recta decisiva el caballo French Band viene por la parte central para la comprometerlo adelante el caballo Mr. Cruz se sigue acercando French Band en contra del puntero el caballo French Band contra el puntero y pasó French Band a dominar la competencia Mr. Cruz quedó en el segundo no guilty en el tercero adelante el caballo French Band está dominando la cuarta válida para el 5 y 6 nacional asegurando la victoria no guilty para el segundo adelante el 6 ganó French Band en el segundo no guilty tercero para Mr. Cruz puso en el cuarto super trueno luego el caballo Gatillo Alegre sin estribos el jinete de Alfamar sin estribos el jinete del 7 My Fair Horse el último codo para enderezar en la recta final ahora buscó por dentro Gran Eddy pero domina Fabián Alejandro la carrera en la recta final Fabián Alejandro está dominando la quinta válida para el 5 y 6 Gran Eddy en el segundo el ejemplar Honsville viene avanzando desde el tercero pero domina Fabián Alejandro la quinta válida para el 5 y 6 tomando 5 6 cuerpos de ventaja al final Honsville para el segundo Gran Eddy en el tercero domina el ejemplar Fabián Alejandro de punta a punta ganó el 5 Fabián Alejandro segundo Honsville en el tercero llegó Happy Cat con Gran Eddy luego el caballo el enfede Charles Joseph Gran Abude en la recta final toque de luz adelante a la carga Princesa Patricia Royal Luna se cuela por la baranda y por la parte central de la cancha la yegua Melody Oka Melody Oka corriendo mucho por el centro de la pista contra Princesa Patricia y Royal Luna que lo hace por dentro dominando la yegua Melody Oka insiste Princesa Patricia y las dos deciden dominan Melody Oka y les ganó Melody Oka en el segundo arriba la yegua Princesa Patricia tercera Royal Luna luego toque de luz Lady Buddy posterior las jugadas exóticas son las que más pagan te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera ganador ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera trifecta ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera superfecta ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más y Sociedad